Gómez, su jefe de la excepcional investigación criminal Casanaro. Efectivamente, como le indica mi coronel y el señor gobernador, en la lucha frontal contra el crimen, contra el consumo de tráfico de superfacientes y contra actores criminales recurrentes del hurto, se realizó el día 18 de enero tres diligencias de allanamiento debido a la captura de tres personas en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación y porte de sustancias de superfacientes. Esto se realizó aquí en el municipio de Yopal, en la invasión La Resistencia, donde se logró la incautación de 390 mil pesos, producto del tráfico de superfacientes, bazuco, evaluados en 650 mil pesos, tres cartuchos para pistolas y elementos para dosificación y distribución de superfacientes. Es importante estos tres allanamientos, como las actividades que viene realizando la policía judicial, la policía de vigilancia, porque se viene realizando ese tráfico de superfacientes cerca a los entornos escolares, como el megacolegio El Progreso y el parque Las Atalayas. Gracias. 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 Gracias.